Tenía yo dos años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y en noviembre de 1939 nos sacaron de Polonia y nos llevaron a Siberia sabiendo cómo estaba la situación en Polonia en tiempo de la guerra y ver cómo nos acogió México. Yo vi aquí como el paraíso terrenal realmente. Si no hubiera sido por México, quién sabe dónde, si todavía estaba viva o no. De un lado estaban los alemanes y de otro lado los rusos. Los alemanes llegaron a seis kilómetros de nosotros donde nosotros vivíamos y aventaron bombas en la estación. Allí murieron muchas gentes. Llegaron dos rusos y dos ucranianos. Pararon a mi papá y mi hermano en la pared con las manos arriba y ordenaron a mi mamá media hora para que lo que recogiera algo de lo que quería recoger. Y nos llevaron a una estación de tren en trenes de carga de animales. En Siberia estuvimos tres años en campo de concentración de trabajos forzados, no de exterminio. Yo salí con mis papás, mis abuelitos y una tía. Yo tenía 16 años cuando llegué a Siberia. Ahí nos pusieron a trabajar. En Siberia son verdaderos inviernos que son 30, 40 grados bajo cero. Mi mamá iba embarazada y se cayó, tuvo una hemorragia muy fuerte y murió. Esta foto es la única que tengo con mi mamá. Aquí esto fue poquito antes de que nos sacaran a Siberia. Y mientras tanto estábamos esperando para que viniera un tren por nosotros. Estábamos en el suelo, tendida una cobija y ahí estaba mi papá, mi mamá y yo. Y luego una noche me dice mi mamá, me mueve, Fraña, Fraña, tu papá se murió. Con una sábana lo envolvieron, hicieron un hoyo ahí y ahí lo enterraron. Yo de ahí ya me acuerdo un poquito porque yo ya tenía cinco años. Cuando mi papá tuvo que irse al ejército, me dejó hecho un cajoncito para que me enterraran porque yo estaba muy grave y entonces esa fue la despedida. Dejó un cajoncito hecho para que me pudieran enterrar. Ya nos pusieron en el barco, ermitage se llamaba el barco. Y en el barco yo me acuerdo muy bien que diario moría gente y yo me acuerdo cuando aventaban los cadáveres al mar. Ese sonido de cuando entra un cuerpo al agua, ese chasquido. Y yo lo tengo tan presente que yo puedo estar ahorita de vacaciones en una alberca, en cualquier lado. Y al oír ese chasquido, a mí se me revela esa imagen. Cuando llegamos aquí de Ciudad Juárez, llegamos a esta estación de León Guanajuato, muchísima gente nos recibieron con flores, con la banda de música del municipio, había mariachis. Era un día de fiesta. Primero llegamos gente grande y luego llegó otro transporte de puros niños, huérfanos. Los niños no sabían ni cómo se llamaban sus papás, ni cómo se llamaban ellos. Luego nos dieron ahí a Santa Rosa. Que por cierto, después le llamaron la pequeña Polonia, porque llegamos ahí los refugiados a los que nos dieron asilo aquí en México. ¿Te acuerdas, Fraña, que aquí abajo era el salón de fiestas, donde las muchachas bailaban y ponían música y todo en la parte de abajo? Y lo de arriba ya eran salones de todos los grados de primaria y todo el edificio era escuela. Más para allá también habían habilitado cuartitos para personas, es que éramos casi 1.600 personas. Esa hacienda verdaderamente se convirtió en un vergel, porque la gente trabajadora y todos organizados, hasta los niños. Mira, yo a mi marido lo conocí en la estación. Cuando llegamos nosotros, ya todos los días iba a la granja y ahí me traía una rosa. Y cuando nos llevaron a Santa Rosa, allí había en la puerta de gobernación que no dejaba entrar ni salir a los polacos de allí. Fraña, ¿y cómo le hacía a Antonio para pasar? Si estaba muy cuidada la puerta. Por eso, como en su casa hacían zapatos, le regaló un par de zapatos y tuvo ya paso libre, todos los días entraba ahí. ¿Qué tal? Mira qué mañoso, Antonio. Sí. Todo se arregla con propinita. Este árbol para mí me trae recuerdos maravillosos. Cuando yo estaba chiquita, oía a todo mundo platicar de las palomas mensajeras en la guerra. Yo le escribía cartitas a mi papá y con la esperanza de que las palomas mensajeras se las llevara, mi abuelita veía eso y entonces donde yo dejaba las cartitas las quitaba para tener, o sea, conservarme la ilusión de que las palomas le llevaban las cartas a mi papá. Nosotros duramos mucho tiempo sin contacto con él porque había una censura tremenda en tiempo, en esos años, los primeros años del comunismo fue terrible. Entonces, en el 74, mi tía y yo nos fuimos a Polonia. La verdad fue muy impactante porque se sentía todavía la tristeza, la melancolía de tantas cosas destruidas, la ciudad gris, la gente triste. Y por fin dimos con la casa, que yo lo alcancé a ver cuando salió. Dije, este tiene que ser peloncito con los cabellitos poquitos. Y le digo, vive aquí, fulano de tal. Sí, señora. Le abrió la puerta. Dije, no me conoces. Le dijo, no, señora, ¿quién es usted? Le dije, soy tu hija Bala. El pobre viejito temblaba. O sea que yo a mi padre, juntando las tres veces que fui a Polonia, yo lo gocé 90 días. Para mí, México es un paraíso. Sobre todo la gente, es gente buena, es gente cálida. Yo estoy enamorada de México. Pero cuando voy a Polonia, veo también las maravillas que tiene mi tierra. Porque yo sé que ahí está mi raíz. Ahí está. Pero bueno, mi corazón está aquí. Porque yo llegué aquí de seis años y México me ha dado todo. Lo más que me gusta de México es León. Aquí me gusta. Y luego lo que más me gusta es la fiera. ¿Qué es la fiera? Equipo de fútbol. ¿Y qué hora va a jugar a las nueve? No, pues tú sí, tú sí puedes bailar, pero yo ya. La fiera. Gracias por ver el video